Lo que sopló el tifón contra la roca, lo que aventó el simún contra la duna, lo que el viento esparció por la encenada no penetró en la bicoca. Ni el odio soterraño, ni la envidia bajuna, ni la ambición asesante de envaidor atuendo, ni el logrero ademán al sesgo sinuoso penetró en la bicoca. Ni saña virulenta, no la iracunia yendo, no transito la incidia, vuelo ingrávido, ni bonita amargura, neutro de inasibles, penetró en la bicoca. Lo que bosna o que grasna ra es ávido, lo que recta, cerpea, húmedo yerto, lo que exhibe su pus o su lacería no penetró en la bicoca. Prometeo y su vitre, ni Jesús en el huerto, Job no me peta, o gafo Jeremías, ni la nenia, el dolor me topó estoico, penetró en la bicoca. Platino de las noches, similar de los días, cobre de los crepúsculos, la hecha cotidiana, la gris tragedia fonje que desuela o inunda no penetró en la bicoca. Ni plácido, el frescor lustral de la mañana al espíritu libre del inútil pequeño mister, y ni la tarde sin menester minúsculo penetró en la bicoca. Ni la noche del fértil sueño, ni el trasueño, hórrido amanecer para absurdos oficios, de la aventura lauta sin la próxima angustia penetró en la bicoca. Libertad, ni ocio, próbido, ni holganza, áspero sicio sin Moisés acuífese cuando la roca toca. Tu cuoco y jeremítico, la palinodia imbele no penetró en la bicoca. Lo que sopló el tifón contra la roca, lo que aventó el simún contra la duna, lo que el viento esparció por la encenada, no penetró en la bicoca. ¡Gracias! ¡Gracias!